Sil en el mic, estate atento, Drev Jackson en los controles, escucha bien Estoy preparado pa' todo lo que se venga encima, rapeamos por los codos y ya pisamos tarima Desesperamos todo, por si no subestima, a ver si de algún modo sabe la que tiene encima En la sala boom boom, bebiendo un buen licor, y mientras tu cabrón, dando hate a mi hip hop Pero no pasa nada, no, no pasa nada, pero no pasa nada, no, no pasa nada Esta lírica está buena y está ya empezada, yo no soy un bandolero pa' pensar en cana Solo busco la manera de insultarme enana, a todos esos baby gemelas tienen jurada Suelta mucha ficción, dime que no, miénteme a la cara o cállatelo Espero que se adapten a esta posición, les recomiendo rodilleras, piénsatelo Esto ya me lo sé, y apenas empecé, yo me lo busqué, y aparte me adapté Así que cuénteme algo que me pueda creer, y sin lagas por favor, sé más sincero, man Oh my god god, oh my dente, oh my god god, oh my dente, oh my god god, oh my dente, vamos Hoy en donde, llega el que las tirino se esconde, sabes que esta en lírica lo rompe Y aún no me he metido en compi, aquí vengo a recordar, que en este estilo mata el under Solo ponte a ver si no se te opaca, me graba trepiac, soy un superman sin capa Destinado a salir fuera de este mapa, venimos desde abajo contando las etapas Vámonos hasta donde nos lleve el pasaporte, una huida pa' la playa, otra pa'l monte Aún no ha pasado solo su ponte, mientras sigo demostrando que vengo del sur y el norte Hacemos un par de movimientos, un mille aquí y un mille aquí, un mille ahí, así que We got it